Música Buenas gente, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tutorial de Flaca, como habrán leído en el título Básicamente este es un tema bastante sencillo de Calamaro Ya tengo hecho el cover en el canal A su vez les dejo acá arriba obviamente la tarjeta También el link en la descripción Y de también los tutoriales Que hay más de 30 en el canal por si quieren aprender algún otro Bien, vamos a arrancar ¿Qué acordes lleva este tema? Básicamente lleva el Sol Mayor Si séptima Este Si séptima vemos que lo hacemos en esta posición Y no acá Bien, acá Esto nos va a servir también para aprender una cosa nueva Dentro de lo que veníamos viendo Tenemos Mi menor Do Mayor Y Re Mayor Ahora voy a pasar a explicarles cómo sería el rasgueo en este tema Es el típico de 6 golpes Bien, hay que tener en cuenta con respecto a esto Que no es necesario hacerlo exactamente igual Bien, no se persigan con eso Esto es simplemente una guía Puede ir cambiando, puede ir modificándose Bien, tengan en cuenta eso Vamos a hacerlo para que lo puedan ver Vamos a hacerlo un poquito más lento Bien, con respecto al rasgueo Eso sería todo Ahora vamos a ver qué secuencia de acordes tenemos Tanto en la intro Como en la estrofa Como en el estribillo Porque una de las cuestiones que tiene Calamaro en líneas generales Y este tema en particular Es que se repiten la misma secuencia de acordes Vamos a ver qué acordes sonarían en la intro Bien, sería Vieron cómo ese último re Porque después sigue en sol Comenzaría de nuevo todo Ese último re tenemos dos golpes hacia arriba O sea, de abajo arriba Que marcaría el comienzo de una nueva secuencia de acordes Ahora voy a ejemplificar el tema cantándolo Sería Flaca, no me claves tus puñales por la espalda En profundo no me duelen, no me hacen mal Lejos en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Quedará? Bueno, y así sigue en toda la canción No se olviden consultar el cover para ver cómo quedaría el tema completo Ahora voy a pasar a aplicar el punteo El solo no lo voy a explicar Porque si no quedaría muy largo Pero es bastante similar Pero bueno, vamos a explicarlo Primero lo voy a hacer yo Y después lo vamos a ir explicando y desglosando ¿Bien? Sería así Bueno, eso sería la intro Vamos a ir despacito explicándolo Vamos a empezar con el traste 3 de la segunda cuerda Utilizando el segundo dedo Es decir, el dedo mayor ¿Bien? Después nos vamos a ir al traste 4 de la tercera cuerda Y inmediatamente al 2 El 4 y el 2 lo tocamos con el anular y el índice respectivamente O sea, el 3 de la segunda cuerda lo tocamos con el mayor El 4 de la tercera cuerda lo tocamos con el anular Y el 2 de la tercera cuerda lo tocamos con el índice El 5 de la cuarta cuerda lo tocamos con el menique Entonces hasta acá tenemos Antes hicimos 4, 2, 5 Y ahora hacemos 2, 4 Y ahora volvemos a la segunda cuerda pero esta vez tocamos el cuarto traste O sea, hasta acá tenemos Volvemos a hacer 4, 2, 5, 2, 4 Esta vez vamos al 5 ahora O sea, hasta acá tenemos Ven como hace 4, 2, 5, 2, 4 se repite casi siempre cuando cambiamos de acorde Entonces es Y ahora de vuelta hacemos 4, 2, 5, 2, 4 Pero ahora en vez de tocar alguna otra nota en otra cuerda deslizamos hasta el séptimo traste Y hacemos Tocamos 2 veces 7 y 2 veces 5 Deslizamos siempre con el dedo anular Entonces ahí tendríamos como una primera frase hecha Hicimos hasta acá Deslizamos desde el 4 hasta el 7 Y para ya arrancar la frase final Tocamos el Volvemos con el dedo anular tocando El 4 de la tercera cuerda De vuelta el 3 con el dedo mayor Hacemos 4, 2, 5, 2, 4 de nuevo Pero acá en vez de cambiar volvemos a tocar el 3 4, 2, 5 Y termina O sea, esa última frase sería Como ven es bastante sencillo para aprender Una intro bastante sencillita Espero que les haya servido Recuerden darle like Compartir Darle a la campanita Que se vienen nuevos videos Y nos estamos viendo Les mando un abrazo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!